El beso de la muerte es una figura de jaque mate que tienes que conocer. Muchos de los jaques mates más rápidos que se pueden dar dependen de esta figura de mate. Muchos de los ataques que se realizan contra el enroque enemigo buscan esta figura de mate. Así que tienes dos opciones, o aprendes este jaque mate y se los das a tus rivales, o prepárate porque si no te lo van a dar a ti. Bienvenido, amigo Luis Soler, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exidreis, donde vamos a hablar del jaque mate más importante que existe en ajedrez. El beso de la muerte. ¿En qué consiste este jaque mate con ese nombre tan romántico? Pues bien, para que se produzca esa figura de mate, necesitamos que el rey enemigo esté en el borde del tablero, algo que suele ser muy frecuente al inicio de la partida. El rey está en el borde del tablero, en uno de los laterales del tablero. Cuando está enrocado también está en el borde del tablero. Así que necesitamos esa situación del rey. Si el rey está en el centro del tablero, en una casilla central, no podríamos llegar a esta figura de mate. Necesitamos que nuestra dama pueda situarse justo en la casilla que hay delante del rey, con la protección de otra pieza. En este caso, en esta posición, la dama viene a la casilla e7 con la protección de su rey. Es decir, el rey de las negras no podría capturar la dama. Y el rey de las negras tampoco puede ir a ninguna de las casillas que hay alrededor de él, porque todas están controladas precisamente por la dama. Así que es jaque mate. Y esta figura es muy importante porque se puede llegar, en muchos casos, a mates similares, como vamos a ver a continuación. Pero es muy importante saber que el rey tiene que estar en el lateral del tablero. La dama viene justo delante con la protección del otro rey. Podría ser en cualquier sector del tablero. La dama viene justo delante con la protección de su rey o de otra pieza. Por ejemplo, en este caso, podríamos jugar con las piezas blancas. Si la dama se sitúa justo delante del rey, podríamos jugar dama b6 jaque mate. En este caso, la dama tiene la protección de su torre compañera. El rey está en un lateral del tablero. No puede venir a ninguna de las casillas que hay alrededor porque la dama controla esas casillas. Así que esto es jaque mate. Cuando nos iniciamos en el ajedrez es muy importante que conozcamos los mates básicos. ¿Cuáles son los mates básicos, Luisón? Pues ahora mismo te los voy a comentar. Son el mate de rey y dama contra rey, de rey y torre contra rey, y de rey y dos alfiles contra rey. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace a otro vídeo mío donde explico esos mates con más detalle. Pero vamos a recordar ahora el mate de rey y dama contra rey porque en él buscamos la figura del beso de la muerte. Ese beso que da la dama al rey enemigo, no lo he comentado antes, pero por eso se llama así, porque la dama se acerca a su rey dando una especie de beso. O no sé, alguien en la literatura o en la fantasía de la mente de alguien pues se produjo esa figura y se conoce como el beso de la muerte. La técnica para dar el jaque mate con rey y dama contra rey consiste en ir atrapando al rey enemigo hasta llevarlo a un lateral del tablero donde darle el mate del beso de la muerte. Claro, por eso lo estoy explicando ahora mismo. Hay un truquito que es ponerse a distancia de caballo como explico en ese vídeo que está enlazado en la descripción. Vamos a ir imitando, es decir, distancia de caballo significa que si fuera un caballo estaríamos dando jaque y una vez que nos ponemos a distancia de caballo vamos imitando las jugadas que haga nuestro rival hasta que llegue al borde del tablero. Una vez que llegue al borde del tablero simplemente tenemos que pensar en ponerle una barrera para que el rey ya no pueda escapar, no pueda pasar por ninguna de esas casillas y se quede en la fila donde está, en este caso la octava fila y ya el procedimiento es muy fácil. Llevar el rey en frente del rey enemigo y con el apoyo de nuestro rey que nuestra dama de ese beso de la muerte lo vamos a ver aquí rápidamente. Como digo, tenéis un vídeo donde lo explico con mucho más detalle, pero sería algo así. Y aquí ya el blanco puede jugar dama e7, jaque mate. El rey protege a su dama, la dama se sitúa justo delante cubriendo las casillas que hay alrededor y por lo tanto es jaque mate. El jaque mate pastor, el famoso jaque mate pastor que vamos a explicar con muchísimo detalle en otro vídeo muy pronto usa la figura del beso de la muerte. En este caso es un jaque mate rápido donde se trata de llevar la dama, de capturar ese peoncito que solo está defendido por el rey no hay ninguna pieza que defienda ese peón atacarlo con la dama y con otra pieza en este caso lo más fácil es avanzar el peón de rey y situar el alfil en c4 apuntando a f7 la dama en h5 apuntando en f7 y dar el mate del beso de la muerte que en este caso se conoce como mate pastor por ejemplo a e4 e5 dama h5 suele ser el orden normal donde la dama ya se sitúa atacando el peón de f7 pero también ataca el peón de e5 por lo que normalmente si el negro no quiere perder ese peón lo defiende con caballo c6 como anécdota, como anécdota la peor jugada que hay en el tablero aquí es rey e7 y viene dama por e5 jaque mate ya sé que nadie va a hacer rey e7 pero era una anécdota es un mate rápido que hay que saber bueno pues caballo c6 alfil c4 y ya tenemos alfil y dama atacando a f7 y si las negras no se dan cuenta si se dan cuenta y juegan g6 pues tendremos que retirar nuestra dama que queda atacada y ya no podemos dar el mate pastor por lo menos inmediatamente pero si por ejemplo nos hacen caballo f6 atacando a nuestra dama pues vendría dama por f7 en este caso no estamos dando el jaque mate con la dama justo, justo en frente del rey enemigo pero como el rey no puede escapar a la casilla que hay al lado porque tiene una pieza propia que se lo impide este beso de la muerte también funciona como estamos viendo el beso de la muerte consiste en acercar nuestra dama al rey enemigo con la protección de una pieza propia para dar ese jaque mate pues consecuentemente esa figura de mate se puede buscar en muchas ocasiones contra el enroque enemigo ya sabemos que en ajedrez es muy importante enrocar y si no lo sabía tenlo en cuenta así que cuando el rey enemigo está enrocado muchas veces podemos intentar que nuestra dama llegue a la casilla que hay justo enfrente o alguna casilla que esté junto al rey y de ese modo si está protegida por una pieza nuestra dar jaque mate ahora te voy a enseñar el plan de montar el tren montar el trenecito que es formar una batería llamamos batería en ajedrez a la figura en la que cooperan varias piezas en este caso dos piezas van a colaborar para amenazar este jaque mate queremos llegar con la dama aquí y si conseguimos tener el alfil protegiendo a la dama vamos a conseguir la figura de mate como hacíamos con el mate pastor bueno pues existe un plan típico cuando tenemos ya un alfil apuntando a esa casilla retiramos el alfil para dejar que la dama se ponga adelante y esa batería que van a formar alfil y dama van a amenazar ese jaque mate por ejemplo si el negro jugara a cinco vamos a jugar dama de tres y claro ahora podría pararlo podría hacernos g6 y nuestra dama no llegaría a h7 pero bueno igual podríamos entonces situar nuestro alfil ya ahí en una casilla que nos ha quedado libre pero la cuestión es que si nuestro rival no se da cuenta en ese momento nuestra dama va a entrar con la protección del alfil dando este jaque mate así que es una figura de mate muy importante en algunas ocasiones encontramos esa figura de mate o hemos conseguido realizar esa figura esa batería para formar ese mate para crear ese mate pero hay una pieza que está defendiendo el jaque mate muchas veces en ajedrez como hablaremos en vídeos más adelante la clave para conseguir el jaque mate consiste en jugar contra la pieza defensora que está cubriendo ese jaque mate aquí la pieza que me molesta es ese caballo y habría una combinación aquí podemos crear una pequeña combinación lo que en ajedrez se llama una idea táctica para conseguir llevar la dama a h7 ¿quieres intentarlo y parar la reproducción del vídeo y tratar de averiguarlo? bueno, yo te lo voy a decir la combinación se llama desviación en este caso es un recurso táctico en ajedrez que se llama desviación vamos a llevarnos ese caballo a otra casilla para dar jaque mate y eso lo conseguimos con este jaque estamos dando un jaque al rey el rey no puede escapar pero tendría bueno, podría jugar caballo g8 y cubrirse con el caballo pero vendría dama por h7 igualmente o podría capturar la torre se la estamos regalando pero la clave es este es un sacrificio de desviación porque hemos desviado al caballo de la defensa de la casilla h7 y ya podemos realizar el mate dama por h7 jaque mate y para finalizar este vídeo te quiero recordar que muchos de los ataques que se realizan contra el enroque enemigo del que estábamos hablando acabamos de ver formando esa batería montando el tren pero otros ataques que se realizan buscan también el beso de la muerte por ejemplo, aquí tenemos una posición típica donde el blanco con el apoyo de ese peón puede dar este jaque mate sería una figura de mate bastante frecuente en esta otra posición alfil y dama confluyen en el punto g7 de manera que la dama con la protección de su alfil podría dar este jaque mate o en muchas ocasiones caballo y dama que por cierto esto no lo hemos comentado todavía pero caballo y dama forman la pareja perfecta en ataque en ajedrez porque la dama mueve como la torre y el alfil pero no tiene el movimiento del caballo si te apoya un caballo bueno, consigue hacer maravillas en el ataque en este caso con el apoyo del caballo la dama podría venir a h7 y formar esta figura de jaque mate así que ya sabes busca el beso de la muerte y ten mucho cuidado que no te lo den a ti nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!